de la mañana. Seguimos en el gobierno de la mañana donde todo comienza prosigue y nunca termina y esta Z ciento uno marca país la radio de la república Julieta Tejada. Gracias señor director y con respecto al anuncio de que hizo el señor presidente de la república de una tercera línea del metro de Santo Domingo también de la ampliación de la línea uno y dos que Rosendo Tabárez estuvo explicando este yo veo lo siguiente yo pienso que estas este anuncio estos anuncios de estas ampliaciones y de monoriel y del teleférico y la ampliación del metro es sumamente importante es muy importante y qué bueno que al parecer está dentro de la prioridad de del señor presidente de la república porque la verdad es que el caos vehicular que existe actualmente en el gran Santo Domingo está llegando a un punto que pareciera que va a llegar el día en que no se va a poder salir a las calles en que el caos es tan tan profundo tan grande que tú no vas a poder salir a la calle aquí salen diariamente alrededor circulan de más de un millón de vehículos si en las calles del gran Santo Domingo transitan diariamente alrededor de un millón de vehículos imagínense ustedes esto esta cantidad de vehículos en un con un transporte público como el que tenemos totalmente desorganizado con una cantidad de guagüeros queriendo imponerse uno sobre el otro para ganarse a un pasajero manejando de manera temeraria poniendo en juego la vida a los pasajeros que llevan en sus guaguas los pasajeros que están en otro vehículo que van en otro vehículo y del transeúnte como país yo creo que ya nosotros tenemos que seguir avanzando estas obras que anuncia el presidente son importantes ojalá que puedan ponerse en ejecución pues lo antes posible porque nosotros de verdad que tenemos que seguir avanzando hacia un transporte público masivo económico y decente para los ciudadanos como lo es el metro de Santo Domingo es un transporte que da una solución de manera masiva una gran cantidad de personas es un transporte económico y es un transporte donde la gente de manera digna pues se traslada de un sitio a otro cumple con sus compromisos laborales de estudios en fin todas las necesidades que tiene de traslado y definitivamente lo veo como que es la digamos que con este tipo de transporte se puede solucionar un problema que conforme pasa el tiempo lo que hace es que se va agravando agravando cada día es más caótico el problema entonces yo pienso que desde el gobierno se el no se puede seguir retardando retardando la la solución definitiva integral la solución integral al transporte y el anuncio del presidente de la república pues es una demostración de que existe la voluntad de que la voluntad está ahí para resolverlo ahora falta verdad que vayamos de de la palabra a la acción y que bueno pues se puedan construir esas nuevas líneas se ve se empiecen a trabajar en la ampliación de la capacidad que existen actualmente en los vagones para que todo el mundo es y para que cada día más personas puedan usar este tipo de transporte que no sea solamente quizá la clase más baja más empobrecida de la sociedad que que usa este tipo de transporte sino que como cualquier país civilizado del mundo pues la clase media y la clase profesional pueda usarlo guarda su vehículo y pueda entonces trasladarse dentro de la ciudad hacer todas sus diligencias y cumplir con todos sus compromisos en este tipo de transporte y que realmente pues su vehículo lo utilice para fines de semana para vacacionar para salir de la ciudad esto significa que nos ahorraríamos muchos recursos en combustible por ejemplo tendríamos también una ciudad más limpia menos tóxica y mejoraríamos sustancialmente la imagen de la ciudad que es algo que a mí realmente me preocupa mucho pero además en estos momentos que estamos hablando de marca país de vender el país a nuevos inversionistas yo me pregunto pero y a dónde van a venir esos inversionistas van a venir aquí van a venir a la ciudad de santo domingo y van a querer caminar por sus calles caminar por sus avenidas conocer la zona colonial entonces en la medida en que nosotros podamos avanzar que el gobierno siga buscando una solución integral a este problema del tránsito que tenemos hoy pues ayuda sustancialmente a la imagen del país a la imagen de la ciudad así que también el presidente anunció el teleférico en los alcarrizos señores los alcarrizos es una cosa impresionantemente caótica yo creo que ahí se pararon las aguas la situación que se da en esa comunidad es impresionante en términos de desorden de entaponamiento una una comunidad con una sola vía de entrada y de salida con una cantidad increíble de barrios que que existen en esta en ese sector es decir que eh ojalá que lo del teleférico pues pueda venir a resolver ese problema porque definitivamente que por la vía terrestre por las calles de 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 los alcarrizos es difícil que se pueda eh lograr organizar el tránsito porque la cantidad de guaguas y carro público que esté allí tratando de avanzar en áreas sumamente estrechas angostas eh definitivamente que debe ser una situación muy difícil para las personas que viven en este sector y que tienen que eh pues trasladarse eh dentro de esa comunidad es decir que la solución del teleférico es un una una solución que nosotros vemos bastante viable dada las características propias de esta zona de este sector para que entonces pues las personas puedan trasladarse de un lugar a otro por aire en otras condiciones eh eh el teleférico también le va a venir a dar un aire un poco más de 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 dignidad a esa población a la hora de tomar un transporte público es decir que todas estas estos anuncios eh que ha hecho el presidente Luis Abinader para eh eh intervenir digamos de manera integral el transporte también el el monorriel o el o el tren que que pues anunció que pondrían en operación para eh la ciudad de Santiago es decir todas estas soluciones eh son sumamente importantes porque ya la situación en que está el país no soporta más tiempo con 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 este desastre que hay en el transporte nosotros de la única manera que se pueden salir de todas esas guaguas de tartalada de esa eh de ese desorden de los guagüeros de todas esas chatarras de carro público que bueno uno lo critica chatarra de carro público bueno pero que con esa chatarra es que eh esas personas se ganan la vida verdad con eso que ellos pues salen a buscar el sustento pero realmente no esas situaciones son una expresión de atraso de atraso que ya el país yo pienso que debe de ir pasando a otro nivel debe de ir cambiando sobre todo vuelvo y repito ahora que nosotros estamos trabajando una marca país donde uno de los ejes es la inversión extranjera nosotros tenemos que pensar que dentro de poco esta será una ciudad eh donde va a tener un flujo importante de personas de fuera de inversionistas que vienen al país de hecho vemos como eh la ciudad por lo menos la zona metropolitana ha ido avanzando en la construcción de hoteles eh de soluciones para habitacionales para que para que las personas cada vez más los turistas tengan al país y disfruten de la ciudad entonces tenemos que dotar también esta ciudad de un ambiente más sano menos tóxico más organizado que las personas que vienen vengan al país a la específicamente a la ciudad de Santo Domingo pues se lleven señor director una mejor imagen de nuestro país así es cualquiera y Gracias por ver el video.